La cruz Sentí todo el dolor de ayer y quiero estar en tu pasión Sentí toda tu fe y tu calor y despides besándome toda la noche Yo sé que en la mañana cambierás Cambierás Me olvidó haber calor de ayer y quiero estar en tu pasión Sentí toda tu fe y tu calor y despides besándome toda la noche Me olvidó haber calor de ayer y quiero estar en tu pasión Sentí toda tu fe y tu calor y despides besándome toda la noche Yo sé que en la mañana cambiarás Cambierás Yo sé que no me equivoco yo Y me olvidó haber calor de ayer y quiero estar en tu pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!